Un matrimonio con dos hijos, que viven en Paysandú, o en Fraile Muerto, o en Melo, o en 33, que tienen una estancia de 500 hectáreas, una estancia donde van los amigos en las vacaciones de julio, se quedan hasta las 3 de la mañana jugando las cartas, viste que todo el que va de Montevideo hace eso cuando va a un campo. Bueno, alquilan una casa linda, en Melo, ella va, tiene una empleada, tiene un Corsa, él tiene una camioneta de chicolea de las viejas, una S10, va al campo los lunes, vuelve los viernes, tiene dos chiquilines, toca la guitarra, ella va al básquetbol, ella va al ballet, va a la escuela, tiene aspiraciones de hacer una carrera universitaria, eso son 5.000 dólares por mes, después lo del interior, en Montevideo, imposible, 5.000 dólares por mes, 5.000 dólares por mes, en 12 meses son 60.000 dólares. Si tiene 500 hectáreas, entonces 60.000 dividido 500, tiene el ingreso neto son 120 dólares, tiene que ser 120 dólares, porque si no son 120 dólares, son 80, arranca, deja el ballet, deja la guitarra, de lo prescindible hasta lo más imprescindible, deja la empleada, entonces ya tiene que limpiar ella, entonces, y así. Y de repente tiene 2 millones y medio de dólares en capital, entonces, ahí hay un contrasentido, es muy importante, y este número no es fácil de llegar. No es fácil llegar.